Cuentan que una vez finalizada la famosa reunión de 1959 entre el vicepresidente estadounidense Richard Nixon y el comandante Fidel Castro, Richard Nixon salió directo a proponer y orientar que debía derrocarse a Fidel Castro. A partir de ahí empezó esta historia. Se hizo un plan interagencia con participación de muchos factores que incluía los métodos clásicos de derrocamiento y algunos algo novedoso. Hay que ubicarse en el contexto del mundo, cómo era el mundo en el año 59 y cómo era en América Latina. Que si se hablaba de reforma agraria, de redistribución de la riqueza, etcétera, por menos que eso se habían derrocado gobiernos en este subcontinente nuestro. Y ahí empezó la historia. Se optó evidentemente por la vía clásica, confrontación militar, sublevación, etcétera, hasta el famoso plan de la invasión por Playa Girón o Bahía de Cochinos, como se le dice en Estados Unidos. Fracasó aquello, continuó la escalada, era inminente una confrontación, una intervención directa del ejército de Estados Unidos y vino la crisis de octubre o crisis de los misiles. Aquello no terminó como se había esperado antes de que empezara la crisis. La revolución cubana seguía viva y después vino un periodo de acciones militares, acciones de desgaste, la organización de los grupos armados, sobre todo en el Escambray, en varias zonas del país, conspiraciones urbanas, planes de atentados, vino toda una serie de elementos que estaban incluidos en esta estrategia, pero que quizás el peso de la guerra de Vietnam, la fortaleza en primer lugar de la revolución cubana que ganó esas batallas, llevó a la derrota de este capítulo en esta estrategia. La economía cubana ya tenía el embargo, ya tenía el bloqueo, que es como debe decirse, pero este bloqueo también anecdóticamente fue famoso. Recuerden que el presidente Kennedy no lo firma hasta que uno de sus asesores no compra casi todos los tabacos cubanos que había en Washington para que los comprara antes de firmarlos y no violara la ley, no fuera él el primero que violara la ley del embargo, como se dice en Estados Unidos. Existía ya con su lógica del famoso memorándum de Lester Mallory de crear hambre, crear escaseces, crear privaciones para de esa forma lograr lo que no podían lograr políticamente y no habían logrado tampoco militarmente. Pero quizás el mundo que siguió una serie de razones, Cuba se integra económicamente con la Unión Soviética y después con los países del CAME a principios de los 70, hizo que no tuviera el mismo impacto. Eso sigue más o menos así, nunca cesó, siempre se ejecutó, siempre se persiguieron una serie de renglones de la economía cubana, siempre se trató de hacer daño de distintas maneras, hubo sabotajes, hubo operaciones encubiertas, pasó de todo, pero quizás no en la misma magnitud hasta que llegamos al año 91, cuando de una manera muy sorpresiva para muchos, de la noche mañana para otros, desaparece la propia Unión Soviética. Y ahí comenzó el reforzamiento hasta niveles nunca vistos de lo que ya existía, del bloqueo como cabeza visible de toda una estrategia. Lo primero es la ley Torricelli, que su nombre viene de un político demócrata considerado liberal, que se prestó por otras razones para esto. Esta ley refuerza por primera vez el bloqueo de su manera original. Voy a aclarar algo, antes de la ley Torricelli también se han ido agregando y se han seguido agregando numerosas resoluciones, disposiciones, etc., que hacen que el bloqueo no solo sea la ley firmada a principios de los 60, la Torricelli y la Gelburton, sino que sean una enorme madeja de regulaciones, disposiciones, etc., que lo hacen más complicado y más duro todavía. Pues bien, 92, la ley Torricelli. Esta ley Torricelli tiene reforzamiento del bloqueo original en su formulación original, se refuerza con las filiales en terceros países, alimentos y medicina en terceros países, pero también aparece por primera vez el famoso Carril 2, el asesor de Torricelli, Robert Nuccio, responsable en buena medida de su redacción. Pero ese Carril 2, que nunca estuvo ausente aún en las conversaciones secretas que sostuvo la administración Kennedy con Cuba, ese Carril 2 es, si usted lo quiere ver de una manera, el prólogo, el anticipo de lo que después fue la política de Obama, un poco, tiene muchos puntos en común, tiene muchas similitudes. Sigue pasando el tiempo, sigue la revolución cubana sin caer y entonces se pasa a redactar la ley Hans-Burton, que todos los conocen, ya esa es una ley que, bueno, imagínese que todos los presidentes fueran demócratas o republicanos, postergaban la aplicación de los capítulos 3 y 4, porque era inaceptable para el derecho internacional, una serie de cosas. Ya la ley Hans-Burton habla de un país con ocupación, con ocupantes norteamericanos, con requisitos para eliminar el famoso embargo de bloqueo, habla de un país ya distinto, con, bueno, ya es pasar la ley de la esclavitud, como muy bien se le ha calificado, y es otro nivel. Pero no siguió ahí, con el triunfo, bueno, vino después el intervalo, vamos a decir así, Clinton abrió algunas cosas con la administración Bush, se llevó a niveles altos de hostilidad, pero también hubo algunas cosas en algunas ventas que se autorizaron por razones muy puntuales, y se llevó a la administración Obama, donde sí comienza un poco a aplicarse todas aquellas vías e ideas del intercambio pueblo a pueblo, de la confrontación de otra manera, etc., y llega por fin al restablecimiento de relaciones, 2014 y los años 2015 y 2016, que todos conocemos, la directiva de Obama sobre la nueva política hacia Cuba, que estuvo vigente hasta que Trump la drogó. Pasó lo que pasó en las elecciones del 16, llegó la administración Trump y se le dio el control de la política hacia Cuba de una manera nunca vista a personas, elementos, ideas, teorías, programas de la extrema derecha de la ciudad de Miami, sobre todo de la comunidad cubana, no solo de la ciudad de Miami. Y lo que ha pasado, ustedes lo saben, se ha llegado a niveles nunca vistos ni previstos en el intento de asfixiar económicamente a un país que para muchos, es parecido a lo que se hacía en la edad media de cercar un castillo para asfixiarlo por hambre y que se rindiera. Eso no lo imaginó nadie, se ha ido contrario a la propia lógica en la que ha funcionado de cierta manera la política de Estados Unidos y lo estamos viendo en estos momentos. El objetivo es el mismo del inicio, pero con métodos realmente brutales que llegan alimentos, a medicinas, a combustibles, a todo, a todo para lograr la asfixia económica. Por tanto, si usted me pregunta, hay una continuidad, hay puntos de contacto, hay puntos semejantes, hay cosas que de hoy que se explican en el pasado, pero ha sido una política cuba. El único objetivo es cambiar el sistema, el gobierno en Cuba y dar paso a otro. Y eso es lo que desgraciadamente ha manejado, ha rectoreado la política de Estados Unidos hacia Cuba.